Bueno, pues os traigo el otro vídeo que os había dicho de Bonaria, ¿vale? Vamos a comprar un poquito y vamos a empezar a ver si lo puedo hacer con orden de lista para que sea más fácil porque si no mirad canelones con bechamel y queso valen 2 euros con 4 estos salen muy buenos dan muy bien estos luego a ver ¿qué más? esto no hace falta por orden de lista, por la mitad de las cosas vienen con precio entonces ya no hace falta he comprado alas blancas para hacer alitas de pollo bueno, alitas de esas de así con ajito y todo eso, ¿vale? estas salen a 3,51 mirad, ¿veis? ¿qué más? pechuga entera amarilla 3,6 no viene fileteada pero bueno, eso se filetea se hace desfilitos o lo que sea ¿qué más? vale, esas hamburguesas que vienen 2, 2,99 y son de hamburguesas extras ponen vienen 2 y me han comprado 2 papetes son gorditas no espera ¡uh! que tiene un frasco ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? es que no me voy a buscar de la delita bueno pan de hamburguesa el pan de hamburguesa ha salido pan de hamburguesa y ahora no viene el pan de hamburguesa ¿por qué no viene? qué cosa más rara ahí está pues me parece que el pan de hamburguesa no lo han cobrado porque aquí no viene aquí no viene bueno hemos comprado zumos los zumos ya sabes que valen 63 céntimos son de piña y uva ¿piña y uva? sí, piña y uva estos y hemos comprado dos paquetitos ¿qué más? yogures aquí abajo estos yogures griegos a mí me gustan mucho estos yogures soy la única que como yo estos yogures pero me gustan mucho mucho y estos valen 70 me parece yogur 70 70 y vienen 4 bueno después hemos comprado un poquito de embutido jamón en dulce no, esto es finísimo de pavo bajo en sal 1,09€ o al que no es el pelo sí pero aquí viene otro ticket ¿por qué viene otro ticket aquí? eso no es raro qué raro ah no pero nos han hecho dos tickets no sé esto es raro no sé bueno la cuestión a lo que vamos bueno eso ya lo he enseñado luego queso de este que es Lai uy esa es la lavadora que hace ruidos queso Lai ese que yo me compro 1,65€ y más jamón de este de pavo que esto a 1,10€ ha salido este luego hemos comprado una pizza también ay madre mía que dónde estoy enseñando y luego hemos comprado una pizza de aquí mi bacon que la pizza ha salido yo ya no sé dónde mirar 1,90€ el pan de hamburguesa no el pan de hamburguesa aquí 72 céntimos este pan que os he enseñado 72 la hamburguesa os lo he dicho ¿cuánto? 1,90€ uy han subido las hamburguesas valían 1,80€ me parece han subido y qué más yo ah no los huevos claro es que esta tarde que voy a hacer una receta yo primero la voy a hacer yo y si me sale bien la subiré al canal ¿vale? porque la primera y yo con el flan que no tengo mucho que no me sale muy bien el flan a mí si la hago y me sale un desastre me da mucha rabia entonces la voy a hacer yo y la próxima vez que la haga si me ha salido bien la grabo he comprado dos paquetes de huevos una campana Francisco mucho aceite los huevos han costado un euro dos un euro dos ah vale no 96 céntimos han bajado los huevos antes valían un euro y algo pero he comprado dos paquetes pues un un euro y noventa y dos los dos bueno y mira me he gastado no ve 29 euros aquí no sé si lo vais a ver porque como siempre me pedís que os pongan la cantidad que me he gastado pues míralo pero no sé si se ve bien bueno pues eso es lo que he comprado no hemos comprado muchas cosas pero hemos comprado esas cositas bueno pues nada me despido y de aquí a un ratito grabo el siguiente de día y pero eso ya para otro día lo pongo otro día eso hoy pondré el del Lidl mañana pondré este y pasado pondré el día si tenéis vídeo todos los días de compras a vosotros os gustan las compras bueno pues nada me despido y nos vemos ya en el próximo vídeo chao